Realmente reasumir la responsabilidad, tengo los mismos nervios que hace cuatro años, pero bueno, eso también implica una gran alegría y un enorme compromiso que nuevamente renovamos con todo el equipo de trabajo, con concejales que asumen por primera vez, con nuevos secretarios, o sea que es una vuelta de página y un inicio de una nueva gestión. Bien, asumen todos juntos, concejal, intendente, ya es un solo acto. Sí, 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 hacemos un solo acto en el día de mañana, mañana a las 20 horas, frente al edificio municipal, aprovecho todos los medios de comunicación para agradecerles en primer lugar por estar presentes e invitar a toda la ciudadanía de Generaldeza, de la región, realmente es un acto sumamente formal, solemne, pero que atrae una verdadera emoción detrás de cada uno de los candidatos que asumen y una enorme responsabilidad también para lo que significa el diseño de la ciudad en los próximos cuatro años. En el gran desafío para el segundo mandato, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, poder jerarquizar todos los espacios públicos, ya han visto que hemos presentado un plan estratégico, entiendo que para transformar definitivamente la ciudad hacia el año 2030, debemos marcar lo que significa un plan de trabajo y en ese los espacios públicos van a ocupar un rol fundamental. De cara a eso también, renovar nuestro compromiso desde lo cultural, desde lo deportivo, hemos hecho una verdadera revolución cultural con gran compromiso de la gente de la región, participando en cada una de las convocatorias y eso no solo debemos mantenerlo, sino fortalecerlo. Y obviamente, renovar el compromiso desde la infraestructura, pensando en los desafíos que vienen. Por suerte, hemos trabajado ya en un servicio básico como es agua. Yo siempre traduzco lo que significó enterrar caños y construir cisternas que hubiese sido claramente más de 60, 70 cuadras de pavimento. Pero me tocó ser intendente en la parte de la historia donde la prioridad no era el pavimento, era el agua. Hoy, ya con una obra casi finalizada y próximo a inaugurar con la visita de autoridades provinciales, empezar a pensar como prioridad pavimentación de las calles de la ciudad, de los barrios más nuevos y la red de gas como un servicio básico, pensando en que ya tenemos la factibilidad completa de toda la ciudad y del parque industrial. Gracias. 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 Gracias.